de la juventud. Esta tarde está con nosotros la licenciada Ingrid del Pilar Santos Díaz y le cuento que ella es la subsecretaria de la juventud de la Secretaría de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pues saludamos a todo el auditorio. Vamos a platicar de todo el programa de actividades por el mes de la juventud. ¿Qué tanto va a haber para celebrar la juventud? Así es, mira, pues el doce de agosto es el día internacional de la juventud y alrededor de este día tenemos muchísimas actividades para los jóvenes que a diferencia de otros años y por instrucciones del gobernador el licenciado Mauricio Viladosal, queremos llevar las actividades a los municipios del interior del estado. El primero de agosto iniciamos con una clausura de talleres integrales. El sábado diez vamos a tener una rodada por la paz en Valladolid, para esos que les gusta la bicicleta. El dieciséis de agosto tendremos una reforestación en Tecash. El veintitrés instalamos el consejo estatal de la juventud en Isamal, el veinticuatro tenemos la final de Exprésate Bailando acá en Mérida, el treinta un concurso de debate por la paz y el treinta y uno una develación de murales en Junucmá. Pero lo más importante y el evento central al que venimos hoy a platicar y a invitar a todos los jóvenes es a que se registren para participar en el premio estatal de la juventud dos mil diecinueve. Es para jóvenes de entre doce y veintinueve años. Queremos galardonar esos talentos que están en el estado y que merecen ser vistos por toda la sociedad. ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué se premia? ¿Qué reconocen? Para que todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento, incluso del interior del estadio, yo puedo participar en esta categoría. Claro, mira, el único requisito es que seas yucateco, que tengas entre doce y veintinueve años y son siete categorías que se van a premiar. Actividades académicas, aquellos jóvenes que en la escuela son muy destacados pueden participar. Actividades productivas, aquellos jóvenes emprendedores. Actividades artísticas de todo tipo, labor social, protección al medio ambiente, innovación tecnológica y preservación y desarrollo cultural. También te menciono que el premio va a ser en efectivo, veinticinco mil pesos y también un reconocimiento firmado por el gobernador. Excelentes noticias. ¿En dónde uno se puede inscribir? ¿Dónde pueden buscar más información? Por si les interesa. Claro, mira, pueden entrar a la página de la Secretaría de Desarrollo Social, que es social.yucatán.gov.mx, también en la página de Facebook, que es el mismo nombre, Secretaría de Desarrollo Social, o al teléfono nueve veintitrés ochenta y seis diez, extensión doscientos veinte. Fecha límite para para la convocatoria. Hasta el veintidós de julio. Entonces, aún estamos a tiempo. Aún a tiempo. Pues una última invitación a todos los jóvenes para que se sumen a celebrar el mes de la juventud. Pues les invitamos a que por favor participen, que se informen de estos programas, que entren al Facebook para conocer todo el calendario de actividades y pues queremos que estas actividades las disfruten. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada, a ti. Y ahí quedó la invitación para que todos los jóvenes se animen a participar en el mes de la juventud y también para participar en este premio estatal de la juventud dos mil diecinueve. la juventud dos mil diecinueve. Gracias.